Cobertura. Cobertura del móvil. De Lanús. Uff, sí que aquí llega la cobertura. Sí, por eso digo. Toma cobertura. Chocolate. Aquí vienen mis amigos. Buena, buena. Has parado en su camino. Esa guitarrica. Ahí, la guitarra. Aquí hay como cosas azules. Vuelven los ojos, tío. Después de un buen rato. Estaban de baja. De otitis, no, coño. De conjuntivitis. Eso. Ay, me duele la oreja. Me duele la oreja, no tengo oreja. Pero sí que tengo brazos. Ya, en verdad tiene brazos, tío. Las orejas. Oye con los brazos. Tú no, hostia. Se me ha tirado en la cara. Eh, aquí hay vidica. De la buena. Fuck this guy. Go watch Vicky. Es que es Vicky, tío. ¿Cómo no vas a ir a verlo? Claro, tío. Si es que es un amor de tío. Pero en realidad no, es bastante cabrón. Es por eso por lo que lo vas a ver. Claro. Si no, ¿pa' qué? ¿Para que apuñale a Madonna en el hígado? ¡Ahí lo sabía! ¡Ahí lo sabía! ¿Qué pasa? ¿Eh? Rudo. Las tiras muy fuertes, tío. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. ¡Fuu! Y ganó el otro punto, coño. ¿Qué hacen aquí? Claro, claro. Por eso digo que tiran las bolas, pero... Ya, pero no me esperaba que estuvieran como tan bien escondiditos ahí. Eh, oigo un cyborg, ¿no? Sí, sí, el robote. Aquí está. ¡Bam! Toda la cara. Vale. ¿Y qué son estas cosas? ¿Electricidad? No sé. ¿Lo has conseguido tú? ¿Te lo has pillado? Sí. Electricidad. Yo no lo puedo coger. Es para el láser. Ah, ¿será? Vale, claro, sí. ¡Au! No. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? No lo sé. Quiero irme a mi casa. ¡Apá! Madre mía. La voy a aliñar. Hostia, ocho de vida. Corre. ¡Aaah! 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 Ahora. Hacer 6 el láser. Eh, está allá arriba. ¡Eh! ¡Que bajan! ¡Que bajan! ¡Que bajan! ¡Que bajan! ¡Verdad! ¡Al attacker! Hostia. ¡Mira al cabrón, tío! El sniper. Venga, va. ¿Y qué más? ¿Las bolas? ¡Hostia! Hostia. Le tenía detrás a fulano. Son teledirigidas, eh, las bolas estas. Sí, sí. ¿Qué te parece tú de la... De la misa? ¿La qué? De la misa. De la misa. Ahí tienes una gargula. Hostia, hija de perra. Se me ha acabado el láser, tío. Esto de gastar tanta bala al aire... No es bueno. Parece que ya está, ¿no? Eso parece. Yo me quería usar solo de revolvers Pero Va a ser que no Creo que no No es el día Jugaré con otro personaje Para la siguiente parte Juega con el mío Es que es el espectáculo El otro de azul O el amarillo El que veas O con Sam El serio ¿Cuándo he visto Sam el serio? Digo, no puede ser Mejor con Samuela la serie Se le ve ahí en la esquinita El cabrón ¿Dónde vas? Aquí no te puedes esconder No sabéis qué hagas Para el infierno De hecho se ve Además no quema Ojo ¿Están corriendo mucho? Ah vale, se han juntado dos ¿Qué está pasando? Oh, wow, 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 wow Cinco de vida Yo Ya, ya, ya Y yo 15 ahí Ayuda No puedo hacer nada No sé ni dónde estás Cinco de vida yo también Dios Como aguanto Como un jabato No Dios mío No se aguanto más que yo Ah, ayuda Voy a buscar vida Voy a encontrarla Oigo demasiada Ufff A su presión soy yo ¿Qué es esto, tío? Están por todas partes Es muy Fanta No ¿Cómo me ha disparado tan rápido? Y le reaparezco La cara Hola ¿La tiene todavía matado? Sí, pero Soy el personaje principal Entonces no No puedo Ah, me lo hubieras dicho antes No hubiera gastado balas Te dejo ganar y ya está Listo Se se va a girar Ahí está muerto De dos escopetazos De la dos cañones Caen Es bastante Los azules Ah, vale Pues qué bien Es lo que me lo has dicho Voy a probarlo ahora mismo De cerca Bueno, yo le Le metí Ya, ya, ya Creo que también ha caído este Buah, ahora viene La fiesta Por favor Voy a pillar electricidad Electricidad, tío Es que Voy a cogerla con las manos Encontró una trampa secreta ¡Sí! Soy el mejor Hasta para encontrar trampas Dios Lo contrario Ah, pero puedo ayudarte Desde aquí fuera Merci Pero cómo puedo encontrar Una trampa ¡Dios santo! Puedo morir Desde fuera Uf ¿Estás bien o qué? No, estás muerto Me han puesto un Gordencio De estos rojos Sí, creo que lo he visto Saltarme algo En la puerta, ¿sabes? Si es que soy bueno Hasta para encontrar Trampas secretas ¿Había algo importante o...? No ¿O no? No, me parece que... No, había... ¿Eh? ¡Oh! ¡Cantante de tiroles! ¡Lolo! Es que he escuchado algo Y digo ¿Qué cojones? No, no, ya Lo he visto también Digo Por favor Por favor Estas veces voy a morir Cantante de tiroles secreto Me cago la hostia ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Yode! Hay que leer ¿Eh? ¿No se puede abrir? ¿Qué demonios? Tendremos que acabar con Todos los secretos raros Se supone ¿Todos los huecos que veas algo? Sí, sí, no, claro ¿Por qué? Salud secreta has encontrado Sí Bueno, pero estaba No estaba muy secreta La verdad ¡Eh! Ahora, vale Ahí estamos Me he calentado la cara Con Con el láser Y de vuelto vuelo La musiquilla Buah ¿Qué es esto? ¿Cómo caen? Muy bien Muchas molestias Lo bueno Es que es como Todo el nivel En este trozo De mapa Ya, 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 ya No sé si será como Modo de supervivencia O yo que sé No sé No, porque ya nos han matado Varias veces ¡Ábrete! ¡Sésamo! Aquí hay otro Hostia Ha tomado por saco Ha aparecido ir más, ¿no? Sí, sí Bueno La puta flauta Igual se ha abierto la puerta Ya Ya, ya El flautista, tío No Con toda la rabia ¿Eh? Aquí hay una puerta Ah, coño Esta puerta es Me cago en la hostia Un mecanismo Busca por aquí Para encontrarlo Busca por el jardín Vale Buah, buena suerte Un botón, ¿no? Buah Tendrá que ser Todas las esquinas ¿Cómo va a ser otra cosa? Uf Y siguen apareciendo Bueno, y de mientras, sí Por si no había suficiente Ah, mira Un botón ¿Qué? He encontrado un botón aquí Están en las estatuas ¿Estatuas? Me han matado Sí Ya le he dado Pam Eh, sí Se está levantando esto Perfecto Pero simplemente se ha levantado Ah, seguramente Le abrirá la puerta ahora Voy a ver Voy a ver O igual hay que encontrar más estatuas Sí Más estatuas ¿Cómo era la estatua? Una de Jesus Iris Como la de Jesus Iris, sí Vale Se ha establecido Nada, aquí hay otra Bueno, esta es la de Jesusina Ah, vale Es este Y... Eh... Colic One Ya está abierto ¿Ya está? Perfecto Sí Si vas verás que es... Ah, por favor Me ha parecido ver algo verde Y muy grande Sí Y has visto bien Ah, míralo, están Qué malo, cabrón Fuck you Bits Hala ¿Nos tiramos por el pozo o qué? Sí, sí, yo me tiraría ya ¡Al pozo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y un carro! Eh No, había un secreto ahí seguro Me quedé en el marco, güey Ah Ah, ya Pues... Al bajar Había como otro, ¿no? Se veía como una especie de... Otro boquete Sí Un boquete como pegado a la pared Y seguro que... No, 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 no No, 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 no 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 Sí Sos Zaz Zaz Ahí arriba Me ha dado Coño Está rojo, rojo como... Un tomate Como un cangrejo Bueno, también Un cangrejo de tomate De cangrejos Un cangrejo hecho de tomate Un tomate hecho de cangrejo No sabremos qué es lo mejor Es una buena manera de que los niños coman verdura Verdura ¿El qué? ¿El tomate hecho de cangrejo? Exacto Toma, niño, verdura Un tomate, bien Esto es cangrejo Un tomate solo A los niños les encanta Hay niños que les gusta, ¿eh? Yo lo odio, tío El tomate no puedo con él Ya, ya, me acuerdo, me acuerdo Que siempre estás sacando de las hamburguesas De las hamburguesas, tío Eso es una verdadera lástima Pero es que... No sé si ya es una manía o... Es que de pequeño le pillé... Tierra, tío Porque lo típico del colegio Que lo comías Siempre Y era vomitivo, tío Ya... Después, por muy bien en lo que esté, tío Ya... Está cerrada Tienes que bucear Mecanismo Vale Pues vamos a bucear Jerónimo ¡Hostia! Jerónimo Heart Hay enemigos en el agua No jodas Hay pirañas eléctricas La madre que me parió ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿Has visto eso? ¿No? ¡Joder! ¿Pero hay que bucear muy hondo o qué? Yo qué sé Yo voy a tirar para abajo Vale, yo estoy abajo del todo ya ¡Ah! Miguito ¿Qué? ¿Justo? Toda la vida Mira, mira ¡Uh! Buena, buena ¿Eh? Descubrió un corredor secreto ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hostia! Voy a correr yo Pensaba que eras tú el... ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! Oxígeno La barra esta que es el oxígeno ¿Dónde? ¿No la veo? Arriba ¡Ah! ¡Hostia! Vale Bueno, pues te he dado un huevo, ¿eh? Por eso en bajar Ya, ya, ya Pero hostia Yo digo un boss Ya está El puto oxígeno El boss es tu propio oxígeno Vamos a buscar La cosa Que será como un pergamino Como antes, ¿no? Una cosa así Bueno, el pergamino creo que es solo Como información histórica Lo que hicimos luego fue pulsar el botón Acuérdate Ah, mira, has tirado algo, ¿no? Sí A la barriera Perfecto Pues saldremos fornidos y todo ¡Ey! Pues no hay nada, tío Me cago en Me cago en las judas ¡Ah! ¡Qué líquido! ¿Dónde qué? Ya está Ah, oh Eh, pero le he dado Me cago en Botón derecho para usar Venga, ahora Se me gastará el oxígeno Sí, sí Acabo de ver Que se ha abierto la puerta Se me acabará el oxígeno, tío Por culpa de la cinemática No, no, no Estás bien Estás bien Por nada, ¿eh? Pero seguro que luego te empieza a bajar la vida No te manejas de golpe Ah, bueno Quiero suponerlo Que si no ya sería la risa Como el Half-Life Esto es igual Que el Half-Life Exactamente igual, ¿eh? O sea, no hay ninguna diferencia Yo lo vi Dije que el Half-Life Ya está Se han copiado Cabrón Eh, mira Aquí nos podemos meter, ¿no? ¡Ay! Que era con el agacharse Me encantaría Bueno, entra tú ¡Agáchate, puto! No se agacha, tío Entra Igual no puedes entrar No, no No puedes entrar Solo para que aparezcan las Las ranas, creo Hablando de ranas Su padre, tío Eso le ha de sacar la Thompson ¡Guau! ¡Guau! Es que es a pensar Que realmente Sí que está pensado Para 16 jugadores Ya, ya Es verdad ¡Guau! Vale, vale Excelente Estoy viendo un Un cabalgoteo Sí, sí Pero intenso, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mmm! ¡Ugh! No me... ¡Ugh! ¡Ugh! Vale ¡Uf! Se calma la cosa Un poco de armadura Un poco de roquetos No se va a calmar la cosa Esto es Sirius Sam Ya, ya Es imposible ¡Hombre! El amiguísimo Así está Al lado de una de esas pastillas De aceras de acero Que calman la tos Definitivamente ¡Uy! Estás nadando, tío ¿No es un plan de puesto? ¡Ero un palmo de agua, tío! ¡Ugh! 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 Mi mamá siempre me decía Que no me fuera palbondo ¡Ugh! 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 ¡I got it! ¡It's all good! Buen láser para romper el pollo Perfecto Ahora ya no, ahora ya no he nado Era porque me he agachado, creo Ah Y se queda nadando Ah, coño ¡Uy! ¡Ah! ¡Hijos de puta! Te han cerrado Venga, ya hombre Ah, sí, sigue vivo Han puesto una armadura ahí Donde está la puerta ahora mismo Que acaba de subir Sí Y la han cerrado Y se ha ido Ya Seguramente era para hacer un poco de coctis Sí, sí ¡Oh, no! ¡Este perra! ¡Este perra! ¡Ay! Yo te haréito Mirañas De mierda Con lo poco que me gustan los niveles bajo el agua, tío Pues todos los juegos tienen uno Ya, 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 por eso Bueno Bueno, casi Vamos a quedar sin aire No, es para pillar aire aquí ¡Ah! ¿Ahí? Sí, sí ¿Dónde? Hombre, si no ya sería muy brutal esto Yo no lo veo Sí, sí, sube, sube Ah, vale Está arriba de todo Sí, 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 sí Es que había subido justo donde no No era posible A ver, esto tiene pinta de rampa secreta Hostia No sé, ni dónde estás A ver Aquí, aquí, aquí Ahora Correctísimo Vamos allá Demasiada cosa aquí, tío No me gusta Ya, ya Que me regalen tanta cosa ¿Eh? Pues nada Parece que todo bien Muy de golpe, ¿no? Ha sido Aleluya Hostia Si, a veces Vaya siendo hora de cambiar al láser Ahora El 6, el láser Eh, está allá arriba Eh, que bajan, que bajan, que bajan Verdad Al attacker Hostia Mira al cabrón, tío El sniper Venga, va Y qué más Las bolas Hostia Hostia Le tenía detrás a fulano Son teledirigidas, ¿eh? Las bolas estas Ríete tú de la Uh, vuelven los ojos, tío Después de Hombre Un buen rato, ¿eh? Estaban de baja De otitis No, otitis no, coño De conjuntivitis Eso Ay, me duele la oreja La oreja No tengo oreja Pero sí que tengo Ya, en verdad Tiene brazos, tío Las orejas Oye con los brazos Tú no Hostia Se me ha tirado en la cara Eh, aquí hay Vidica De la buena Fuck this guy Go watch Vicky Eh, oigo un cyborg, ¿no? Sí, sí, el robote Aquí está BAM Toda la cara Vale ¿Y qué son estas cosas? Electricidad No sé Lo has conseguido, tú Te lo ha pillado Sí Electricidad Yo no lo puedo coger Ah, es para el láser Ah, será Vale, claro Sí Duh 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 Au ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? No lo sé Quiero irme a mi casa Papá Madre mía La voy a adiñar Hostia, 8 de vida Corre Cobertura 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 del móvil De Lanús Uf, sí que aquí llega la cobertura Sí, por eso digo Toma cobertura Chocolate Aquí vienen Mis amigos Buena, buena Has parado Dejen su camino Hostia Esa guitarrica Ahí, la guitarra Aquí hay como cosas azules Es que es bi, tío ¿Cómo no vas a ir a verlo? Claro, tío Si es que es un amor de tío Pero en realidad no Es bastante cabrón Es por eso Por lo que lo vas a ver Claro ¿Sino para qué? ¿Para que apuñe a Madonna en el hígado? ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Eh? Rudo Las tiras es muy fuerte, tío ¿Te has dado cuenta? Sí, sí Y ganan al otro punto Coño ¿Qué hacen aquí? Claro, claro Por eso digo Que tiran las bolas Pero... Uf Ya, pero no esperaba Que estuvieran como tan bien Escondiditos ahí Sí Raúl Chao Ahí